Clon, conjunto de células u organismos genéticamente idénticos, originado por reproducción asexual a partir de una única célula u organismo, o por división artificial de estados embrionarios iniciales. Bueno chicos, quiero inaugurar una nueva sección aquí en nuestra querida comunidad fitness, aquí innovando y luchando para que la comunidad no muera. Dicen que todos tenemos un clon, una persona que en alguna parte del mundo es jodidamente parecida a nosotros. Salvo yo, yo no tengo un clon, yo tengo miles. ¿Por qué? Porque mis queridos calvetes tienen la costumbre de mandarme fotos a diario de calvos. Y en su cabeza se creen que todos los calvos se parecen a mí. Que no chavales, que no, que todos los calvos no joder. Por poner un ejemplo, el último que me han mandado, este, y claro, la gracia es, pero bueno Pico, ¿desde cuándo juegas a baloncesto? Como por ejemplo, esta foto, donde el calvete me dijo, Pico, ataca a Pico. Sí. De hecho, está la cantidad de fotos que me mandan de malditos calvos clones míos, que las estoy guardando todas en una carpeta para hacer un vídeo de esta sección, pero sobre mí mismo. Cuando un youtuber hace un vídeo sobre él mismo, es algo como tal que así. Bueno chicos, pues hoy tengo el placer de presentaros una nueva sección que se va a llamar el clon de... y el que toque, en este caso el señor James Roca. James Roca es un polémico youtuber fitness. ...sobre Sergio Peinado, porque me viene ya hasta los cojones y sé que a muchos de vosotros también. Pero antes de comentar las cosas, que me tocan la polla de Sergio Peinado... Conocido por ser muy flexible con la dieta. Se dice popularmente que debemos ser flexibles con la alimentación, que en torno a un 10% de tus necesidades calóricas diarias pueden estar cubiertas por comida chatarra. James Roca hace la dieta flexible inversa. En torno al 10% de sus necesidades calóricas diarias las cubre con comida de calidad. Así es mi dieta de volumen de 5000 calorías. Mucha pizza, muchos refrescos y mucha comida, poco sana. Básicamente lo hice de esa forma porque, bueno, es más sencillo, ¿vale? Y porque, bueno, pues ya que soy joven, pues bueno, digamos que aprovecho para comer este tipo de cositas. También es recordado por tener secuestrado a nuestro querido amigo José María Forte en su habitación. ¡Oh Dios mío! ¡No! ¡No! ¡José María! ¡No! ¡No! ¡José María! ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡José María! ¡No! 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 Siempre las dice así. Es decir, en vez de decir haters, dice haters. Y si tiene que decir hello, dice hello. O sea, no jodas, tío. James Roca. Una persona sin pelos en la lengua. Al igual que mi cabeza. No sé nada. No sé nada. Le dije sí. Lo que tú digas. No sé qué tal. Y ya porque, evidentemente, yo, aunque me diga Power de ir a entrenar, yo le digo que no. Que le den a Power. No, yo paso de Power. Ya está. Ha muerto para mí. O sea, es un tipo más de, no sé, de esta gente que te dice algo y luego pasa de ti. Es un falso, tío. Eso no mola nada. ¿Y quién es el clon de nuestro amigo James Roca? Regreso al futuro es un hito del cine de aventuras. Un homenaje al cine y a una época icónica. Ambientada en la ficticia Hill Valley, Marty McFly recorrerá una auténtica odisea en el tiempo y en el espacio. Le tocará viajar a los años 50 y conocer así el romance de sus propios padres. Para después viajar al futuro, al año 2015, donde los coches y los patinetes vuelan. Inciso, chicos, estamos en el 2020 y aquí lo único que vuela es ella. Pero huyendo de ti. Por último, nuestro amigo Marty McFly tiene que viajar al pasado, hasta el mismísimo oeste, donde le depararán un sinfín de aventuras. En esta odisea, nuestro amigo McFly tiene que ir lidiando con un auténtico matón. James, digo, Biff Tannen. ¿Biff? Biff Tannen es el matón del instituto. El matón que le hace la vida imposible al padre de Marty McFly. ¿Alguien en casa regará mi tarea con tu letra? Me expulsarían de la escuela. Casualidades o no, no solo comparten parecido físico, sino similitudes también en el comportamiento. Vamos, que son dos kinkis de puta madre. Y ahora habrá alguno diciendo, bueno Pico, eres un exagerado, no se parecen tanto... ¿Que no? Primera foto de nuestro querido amigo Biff, que la vamos a utilizar como ejemplo y comparativa. Me cago en la hostia. ¿Pero esto qué es? Vale, principalmente el parecido reside en esta parte de la cara. Labios y barbilla. Labios y barbilla. Luego similitud en el corte de pelo, ¿no? Rapadito por aquí, a lo malote, rapadito por aquí. Y luego el buen tupé. Y luego también más similitudes. Tienen los ojos claros ambos. Y hasta la nariz, incluso las expresiones faciales son bastante parecidas. Yo creo que esta foto se ve bastante bien, ¿no? Las orejas también diría que se parecen un poco. Chavales, un puto clon. Vale, ahora un poquito más alejado y os voy a poner la comparativa. Venga, no me jodas. No me jodas. Mirad la boca. Mirad la puta boca. Además no sabéis cuánto rato he estado ahí haciendo pantallazos a un vídeo suyo donde hablaba. A ver si pillaba justo la cabeza mirando hacia allí, la boca abierta. Pero bueno, creo que se ve bastante bien en esta foto la comparativa. Y ahora te estarás preguntando, ¿y cuando están enfadados se parecen también? Aquí tenéis a Biff enfadado y vamos a ver la comparativa. Vale, esta foto ha quedado un poco borrosa. La expresión no es la misma. Pero bueno, un aire razonable hay. ¿O no? ¿Qué decís? Piquetes. Ahora os voy a poner la comparativa de esta, que esta en concreto... Me cago en la hostia bendita. Quien diga que no se parece a Gisroca es para pirarle. Aquí se parece un huevo. Y aquí tenéis la comparativa. Hay que tener en cuenta una cosa, que este señor en el momento de la foto parece mayor que Gisroca actualmente. ¿Vale? Entonces, poned un poco de imaginación y pensad por un momento cómo será la evolución de Gisroca con los años. Y la última foto que vamos a comparar es esta, que estaba en blanco y negro. Y aquí tenéis la comparativa. También diría que la forma de la cabeza es bastante similar. En general, toda la cabeza. Incluso la contextura de él. Bueno, sigue compartiendo. Mismo corte de pelo. La nariz se parece a un huevo. Y sobre todo, la boca, los labios. El mentón. Vale, mención especial a esta foto, que no le he puesto una de Gisroca para comparar. Porque no he encontrado ninguna así que encajase bien. Pero chicos, es el puto Gisroca. No me jodas. Aquí, con unos cuantos añitos de más. Y esta sería la evolución de nuestro amigo Gisroca. Aquí es piel de Gisroca 100%. Bien blanca polaca. Beef Tanner con la cara completamente desencajada. Gisroca a punto de soltar un buen zurullo. Aquí también. Es que aquí es 100% él, eh. Aquí es 100% Gisroca. No me jodas. Hostia, aquí se parece un huevo a esta. Cabe señalar que la intención de esta sección no es reírse de nadie. Es simplemente señalar parecidos razonables. De hecho, el vídeo que voy a hacer sobre mí mismo va a ser jodidamente épico. Bueno chicos, vamos cerrando el garito. Pero antes de irme, os tengo que decir una cosita. ¿Ya ha recibido valor? Pulse 1. En caso contrario, pulse 2. Si deseas ser atendido por uno de nuestros manantiales de valor, manténgase a la espera. Aupa equipo. Ahí está. Os traigo. Valor. Os traiga. Valor. Que no se escape. Rompadme las piernas. Bueno chicos, subnormalidades aparte. Espero que os haya resultado entretenido este vídeo. Os haya aportado valor o no. Y espero que estéis lo mejor posible. Y chicos, antes de irme, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin y el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Yo.